Los familiares del barbero Starling Mejía y su esposa Anadeisi Bautista asesinados junto a un hecho ocurrido en diciembre del 2017 en una barbería propiedad de Loyosizo en la ciudad de Cotuí se presentaron al palacio de justicia de esa ciudad donde fue aplazada la audiencia de la medida que se lo conocía a los implicados pidieron justicia y que caiga sobre los responsables todo el peso de la ley Yo lo único que quiero es que el pueblo de Cotuí comprenda y se una mi dolor que perdí mi única hija hembra yo lo quería como a mis hijos y me asesina a mi hija me la mata a sangre fría mi hija no era un héroe para darse dos tiros en la nuca y después decir que ella se había suicidado ese es un delincuente, le provocó un aborto de dos, tres meses también la llevó camino de la capital y el niño que tiene 11 años también se lo iba a matar camino de la capital y no es mentira porque yo soy una mujer que creo en Dios y confío en Dios brito, mora, dignidad contra dinero nosotros somos pobres pero tenemos dignidad pueden visitar todas las fiscalías de este país y no encuentran un mal expediente nuestro estamos en esto hoy porque nos involucraron en esto pero nosotros solo pedimos justicia no treinta, sino sesenta por el motivo que nada más no es esa que la ha matado hay más víctimas pero le tienen miedo porque son los millonarios y como los millonarios tienen dinero compran el pueblo pero los millones que tienen no le van a alcanzar porque lo van a matar y Pedrito no va para afuera Pedrito no va a pagar porque son treinta años el comité pro justicia de la región del Cibao se encuentra hoy en Cotuí para que este pueblo despierte de este letalgo que le están matando a su pueblo y no se están sintiéndolo en el corazón en las entrañas como lo sentimos nosotros en este caso hubo tres asesinatos el señor José Antonio Almonte Starling Mejía Polanco y Anadelsi Batista quien estaba embarazada y la persona que ordenó el asesinato se anda paseando en Cotuí como si nada todos sabemos que anda en el pueblo y la policía no lo encuentra queremos que el autor intelectual debe estar en la cárcel también porque en este caso hubo un policía herido y están que se haga justicia entonces protegen al que ordenó la muerte porque todo el pueblo sabe porque lo mandó a matar y mandó a matar al papá al monte para cuando el hijo viniera al velorio entonces asesinarlo y como no vino le asesinó a un primo eso que están ahí los famosos sicarios son unos chivitos alto de juego para la mala entraña que tiene ese individuo que mandó a matar tres personas y se anda paseando como si nada y metiéndole presión a la familia para que no asistan a la corte la audiencia fue aplazada para el próximo 25 del presente mes en cámara Pedro José Tifa NTN Robinson Polanco que no asistanó a la corte que no asistanó a la corte que no asistanó a la corte que es un crimen Gracias.